Enmarco, Antonio Cortés Mendoza, el presidente del Partido Acción Nacional. Nada más de vote pronto. Presidente de Acción Nacional, michoacano, panista de siempre, contador público, productor agrícola. Manches, orgulloso padre de familia. Dígale a Marco Cortés que sembrar frijolitos en frascos con algodón, como en los ejercicios de la primaria, no cuenta como actividad agrícola, ¿eh? No, 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 no. Es que se le inspiran risas. Mira, todavía tiene colgado aquí el video de cuando rechazaron la reforma eléctrica. O es muy soberbio o no tiene nada mejor que presumir el señor. El presidente no acudirá a la cumbre de las Américas, ahorita vamos con este tema, en solidaridad con los mandatarios más autoritarios y antidemocráticos del continente. México estará ausente en un evento de la mayor relevancia. Pagamos un precio muy alto por quedar bien con sus amigos dictadores. Y ojo, para que vean cómo es ignorante. Marco Cortés dice que México va a estar ausente. Eso es mentira. México sí manda una delegación encabezada por Marcelo Ebrard. ¿De dónde saca que México va a estar ausente? Para que vean cómo se hacen los chismos, amigas y amigos, ¿eh? Aquí muchas felicidades a Esteban Villegas. Aquí por lo de Durango. Felicidades a Tere Jiménez. O sea, seguir atracando al Estado. El trabajo en equipo siempre te hará buenos resultados. Así seguiremos trabajando. Saludos hasta Querétaro, amigo Mauricio Curi. Se demostró que se puede con triunfos contundentes en Aguascalientes y Durango. Felicidades a Tere Jiménez. Ándele. Hoy quedó claro que a pesar de toda la ilegalidad y autoritarismo del gobierno federal y Morena, avanzamos para que en el 2024 corregí el rumbo de México. Dicen dos manches. Ganamos a los Jalines con Tere Jiménez, Durango con Esteban Villegas. Y Tamaulipas con el truco. No, Marquito, entiende. No ganaron Tamaulipas. Nunca estuvieron cerca de ganarlo. Estamos en Esperanza y Todos de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca. Lo que ahí queda claro es que lejos quedaron de esos seis. ¿Cuál lejos, güey? Cuatro de seis no es muy lejos, ¿eh? ¿Sabes qué es más lejos de seis, Marquito? Una de seis. Porque Esteban Villegas es del PRI, no es del PAN. Y Tere Jiménez, ella sí es del PAN. Por eso, Marquito, ¿sabes qué está más lejos del cuatro de seis? Uno de seis. Felicidades por su entrega y trabajo. Compromiso a Carlos Villano, López Hernández y Nati Díaz del PAN. Desde el Comité Ejecutivo Nacional estamos dando seguimiento a los seis estados en elección. Una jornada muy participativa, aunque dan horas para salir a votar. Y es evidente que cada vez somos más quienes queremos cambiar el rumbo del país. Me río. Convoco a la Ciudad de Aguascalientes Durango. Bueno, todos los estados a que salgan a votar y ejercen su derecho a defender. Bueno, para cerrar, vamos a ver qué dice, qué dijo Marco Cortés en esta invitación de el día de la votación. Y dicen que hay tiro. Antes de pasar al último perfil de presidente de partido, de lo que queda de un partido, vamos a escuchar esta perla de sabiduría de un minuto once segundos de Marco Antonio Cortés Mendoza, el presidente del Partido Acción Nacional. Corre video. Amigas y amigos, buenos días. Llegó la hora. Hoy convoco a la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a que salgan a votar, a que ejercen su derecho a defender el futuro de México. Nuestro país necesita la participación de cada una y de cada uno de ustedes. Pedimos que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad. Bien. Que sea una jornada democrática y en paz. Bien, bien, bien. Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción. Perfecto. Que no amenacen a la gente de perder sus programas sociales. Que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad. Que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera para que finalmente los resultados sean lo que la gente quiere. No lo olvides. Tu voto es lo más importante. Solo así podremos defender a México, cuidar lo que hemos avanzado y cambiar el rumbo con buenos gobiernos. Con buenos gobiernos. Así como que muy emocionado el Marco Cortés. Pues bueno, Marquito, le hubieras dicho eso a tus gobernadores en Tamaulipas, ahí a Cabeza de Vaca, de Durango, José Rosa Saizpuro, y al de Aguascalientes, este señor, ay, se me olvidó su nombre a este tipo, pero bueno. A los gobernadores panistas de estos estados, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, que fueron los estados donde se registraron más eventos de violencia, leves, pero al final, y perpetrados por elementos sobre todo de seguridad pública.